Saludos, saludos, estamos acá una vez más con los amantes de la Cua Boli En una partida técnico entre Loco por el Boli versus Pedrito Primer punto para el equipo de Pedrito, 1-0 Raqueta, Malafe Sí, Pedrito Alza cachete Bomba Diner Raqueta, Malafe Bomba Alza cachete Diner Alza Malafe Bomba Cachete Mala chancho Bomba Mala bola, Mala bola, cambio Mala fe, Mala chancho Alza cachete Bomba Malafe Alza Diner Escabezada Mala chancho Alza cachete Le vira al palo de Loco Llega Loco, Raqueta Alza Diner Centro largo Pedrito Cachete Llega Loco Alza Diner Llega ahí Pedrito Alza cachete Pasa Pedrito La manda Loco Manda Chancho Raqueta Alza el esférico Y la pasa Y la pasa ahí Pedrito Y hay cambio La llega Chete En Malafe Alza Diner Mala bola de parte de Loco Hay 2-0 Vuelta bola Vuelta bola No Pito técnico No Batió en el momento En el que la autorizó El juez principal a Barraca Y hay cambio La batía Loco Mata Chancho Mata Chancho Cachete Bomba Mala bola 1-2 La batía Loco Mata Chancho Alza cachete Mala bola de parte de Pedrito Y hay 2 iguales La batía Loco Pedrito Alza cachete Centro corto Cambio Pedrito Alza cachete Se queda Pedrito Y cambio La batía Loco Mata Chancho Alza cachete Bomba Bien puesta la bola Hay cambio La batía cachete Mala fe de raqueta Alza Diner Juega con la ne Llega Pedrito Cachete Pasa Diner Alza Mala fe de Férico Centro largo No llega Mata Chancho Hay cambio La batía Loco Pedrito Alza cachete de Férico Mala fe Diner Lo busca Cachete Llega Mata Chancho Pasa Pedrito Recibe Loco Che queda Loco Alza Diner Lo descabeza Y hay 3 a 2 De parte Loco Por el boli Acá en la polvosa La batía Loco Sigue Pedrito Alza cachete Deja Chemis Llega Loco De raqueta Alza Diner Mala alzada Y pase Loco Con las últimas Recibe Pedrito Alza cachete Bomba Diner Alza Mala Fe Bomba Llega Pedrito Con derecha Alza Le Férico cachete Descabezada Llega Mala Fe Raqueta Alza Diner Lo busca Loco Bomba Alza Mata Chancho Bomba Mala Fe Alza Diner Bomba Y pone su cuarto punto Loco por el boli La partida se pone 4 a 2 La batía Loco Pedrito Alza cachete Le Férico Centro Largo Llega ahí Diner De raqueta Pasa Mala Fe Bomba De parte de Pedrito Llega Loco De raqueta Pasa Mala Fe Nuevamente Recibe cachete Le Férico Ahora lo alza Para Mata Chancho Para Pedrito Pasa Pedrito Recibe Loco Alza Diner Le pone la bomba Y le pone 5 a 2 5 a 2 Se pone la partida Técnico Acá entre Loco Por el boli Versus Pedrito En la cancha La polvosa Saludos para mi pan Adriano Allá en Italia Saludos para mi pan Adriano Allá en Milano Muchos saludos Y Dios te bendiga Panita Parte de Cobal y Suburbio Pone Loco Por el boli Descabezada Y pone el 6 a 2 Y la mejor perfumería Que tiene Guayaquil Se llama Perfumería Dialag Estamos ubicados En la calle Brasil 21-20 Entre los ríos y Esmeralda Dialag Perfumería En la perfumería Que ha salido bien A los amantes del ecuaboli Gracias Perfumería Dialag Brasil 21-20 Entre los ríos y Esmeralda La pone la bombita Llega Malafe Raqueta Alza Diner La bota el loco Por el boli Y hay cambio 2-6 Recibe la pelota el loco Alza Diner el esférico Lo deja Chemis Llega Pedrito con derecha Alza Cachete Y decide tirar una bombita Ahí Pedrito Malafe Alza Diner Le pone bomba De nuevo el loco Del lado del servidor Y hay cambio Se pone 6-2 en la partida La batida el loco Malafe Alza Diner Alza Diner De la raqueta Alza Malafe Leférico Por el loco Nuevamente Allá haciéndole hueco Llega Malafe Alza Diner Pasa Pedrito Malafe Alza Diner Nuevamente Topa Cachete Alza Malafe Leférico Pasa Pedrito Está Diner Alza Malafe La pelota Bomba Llega Malafe Malafe La pelota Cachete Responde con derecha El loco Alza Diner Leférico La deja Chemis Pedrito con dos manos De raqueta Malafe Alza el esférico Pedrito La deja ahí Mirada al palo de Pedrito Llega Pedrito Alza Cachete Pasa de bomba Pedrito Mala bola Y el equipo Y el equipo de loco Pone la séptima Séptima Hay 7-2 acá en la polvosa Gana loco por el boli A la batalla loco Recibe Pedrito No te olvides que el mejor restaurante de comida rápida que tiene Guayaquil se llama Tío Chuleta Estamos ubicados en el batallón del Chiburio en la calle 41 en la F Al lado de Rancho Grande Tío Chuleta Los mejores con toque en salsa ragú Hamburguesas Y la chuleta con golo Solamente en Tío Chuleta 41 en la F Al lado de Rancho Grande El esférico lo alza Cachete Lo pasa Pedrito de bomba Mala fe de raqueta Alza Diner el esférico Lo busca nuevamente a Cachete Topa Cachete con dos manos Alza Matachancho Lo vira al palo de Diner Cae la pelota Hay cambio 2-7 A la batalla de Matachancho De raqueta Mala fe Alza Diner Lo vira al palo de Cachete Cachete de raqueta Alza Matachancho el esférico para Pedrito Lo descabezan al loco Llega Mala fe Alza Diner El loco manda un centro largo ahí Y de bombita De bombita el loco Pone el cambio Y no te olvides Que el mejor tecnicentro Que tiene Guayaquil Se llama Tecnicentro Motor Tire Estamos ubicados En la calle 33 Y García Goyena Tecnicentro Motor Tire Es el tecnicentro Que le da vida más vida A tu vehículo automotor Estamos ubicados En la calle 33 Y García Goyena Y acá Julio dice Que hay vuelta a bola Pitó técnico Pitó técnico Julio Hay cambios Porque el loco por el boli No pidió bola A la batalla de Matachancho 2-7 el marcador Mala fe de raqueta Alza Diner Cachete de raqueta Alza Matachancho Centro corto Se tira Mala fe Diner con izquierda Pasa el loco Pedrito de raqueta Cachete de raqueta Pasa Pedrito Recibe Diner Alza Mala fe Centro largo Se tira Matachancho Pasa Pedrito Llega Diner Alza el esférico Mala fe Lo quiere descabezar a cachete Topa Matachancho Llega Mala fe No llega el loco Hay cambio Hay punto Perdón Hay punto Corrección 3-7 se pone el marcador Matachancho Mala fe Alza Diner Matachancho Alza cachete Mala fe Pasa el loco Cachete Matachancho Bomba Mala fe Llega Diner La deja chiquita La deja chiquita ahí El loco Chemiz de helado De cachete Hay cambio La batida Mala fe Matachancho de raqueta Alza cachete La deja centro corto ahí Pedrito Cambio Matachancho de la batida El loco Alza Diner Llega Matachancho de raqueta Alza cachete Bomba Mala fe Alza Diner Bomba Lo descabeza ahí El loco A Pedrito Hay mala bola Sube un punto más El equipo de Pedrito De 4-7 La batida Matachancho Sigue loco Alza Diner Centro largo Pedrito Matachancho con izquierda Pasa cachete De raqueta Recibe Mala fe Alza Diner Lo descabeza Pedrito Se tira Matachancho No alcanza cachete Cambio Mala fe a la batida Matachancho de raqueta Alza cachete Pasa Pedrito Lo descabeza Diner No llega Mala fe Cambio Mata Chancho de la batida Se queda Matachancho Y cambio Tenemos la batida loco Mata Chancho Cachete alza El loco Pasa la pelota De raqueta Pedrito Cachete alza el esférico Bomba Alza Diner Pasa Mala fe Diner Pasa el loco Cachete Alza Matachancho Diner Alza Mala fe Cachete con dos manos Alza ahí Mata Chancho Bomba de Pedrito Alza Diner Cachete Mata Chancho Diner Alza Mala fe Realmente Ya mismo el loco Ya no vale Sube un punto más el loco Por el boli Y hay 8 a 4 El loco bate Si Mata Chancho Alza cachete De H Miss No alcanza el loco Y cambio Mala bola pita La barraca Y hay 5 8 a 5 Cachete la batida Recibe loco Alza Diner Lo de cabeza Llega Mata Chancho Alza cachete Izquierda el loco Alza Diner Con la ne Responde Pedrito Alza cachete Buena bola Buena bola Sube un punto más 6 a 8 Cachete la batida Mala fe Raqueta Alza Diner La deja Che Miss Llega con derecha Pedrito Alza cachete El loco con izquierda Alza Diner Descabezada Llega Mata Chancho Alza cachete Descabezada Mala fe Alza Diner Llega Mata Chancho Cachete Pasa Pedrito Mala fe Alza Diner Nuevamente allá mismo Cachete Mata Chancho No vale No vale Hay cambio La batida Diner Pedrito Alza cachete Centro corto de nuevo Hay cambio Cachete la batida Sube loco Alza Diner Llega Pedrito Con derecha Alza cachete Diner Mala fe Alza el esférico Lo descabeza Llega Mata Chancho Con izquierda Alza cachete El esférico Llega Diner Alza Mala fe Che Miss No llega cachete Ni Pedrito Y cambio La batida Diner Recibe Pedrito Cachete alza Topa Diner Alza Mala fe Lo descabeza El loco No llegó Mata Chancho Y pone el noveno punto Borrado Borrado Punto y quince Punto y quince Diner La batida Recibe cachete Alza Mata Chancho Centro largo Centro largo Hay cambio Pedrito la batida Saludo para los huichis Bastión popular Los huichis El loco Diner Cachete Mata Chancho Alza cachete Se queda Pedrito Nané Hay cambio Acá está toda la banda Los huichis Saludos Bastión popular Saludos Saludos Bacano brother Ecuador Y suburbio Chévere Chévere Mata Chancho Cachete La vira al palo De loco Y luego con izquierda Alza Diner Centro largo Llega Mata Chancho Alza cachete El esférico Virada al palo De loco Y gana el loco Por el boli Primer quince Lo gana diez A seis Gana el loco Por el boli Primer quince Arranca el segundo Quince Acá entre el loco Por el boli Versus Pedrito Hay bomba de loco Recibe Pedrito Alza cachete La vira al palo De Diner Diner responde de raqueta Ahora alza Malafé el esférico Centro largo Cachete de raqueta Alza Mata Chancho El esférico Nuevamente lo vira Al palo de Diner Se la come Pedrito Y ahí cambio La batida el loco Mata Chancho Alza cachete Centro corto Cambio La batida cachete Malafé de raqueta Alza Diner Deja Chemis Pasa Pedrito Juan de loco Alza Diner Deja Chemis nuevamente Pedrito de derecha Cachete El loco Alza Diner Se queda el loco Hay dos a uno Uno cero Uno cero Uno cero Estamos acá Rectificación Uno cero Estamos acá Recibe el loco Alza Diner Centro corto No llega Mata Chancho Hay cambio Cero uno Malafé de la batida Mata Chancho Cachete alce el esférico Se abre Diner De raqueta Diner El loco Pasa Cachete topa Alza Mata Chancho Topa Diner Malafé de raqueta Pasa el loco Responde Mata Chancho Alza cachete el esférico Mala Fe Diner alza la pelota Centro largo No llega Mata Chancho Y hay uno iguales Acá en la polvosa Malafé de la batida Mata Chancho Cachete alza Mirada al palo Se la come otra vez Perito Y hay dos a uno Están discutiendo Ahí la jugada Dos a uno Dos a uno Dos a uno La cantó Mala La cantó Mala Julio Ahí Estamos ahí en la discusión Vamos a ver qué pasa La cantó Mala Julio Y hay dos a uno Malafé de la batida Mata Chancho Raqueta Cachete alza Llega el loco Alza Diner Centro largo Cachete de raqueta Diner Alza Mala Fe Descabezada Mata Chancho Cachete alza el esférico Se le mira al palo de Diner Llega Diner de derecha Alza Mala Fe Centro largo Llega Pedrito Alza Cachete Centro largo Llega el loco de derecha Alza Diner el esférico Lo descabeza Cachete Mata Chancho alza la pelota Llega Mala Fe de raqueta Ahora alza Diner el esférico Bomba Cae la pelota Y el loco pone Acá El 3 a 1 Pone el 3 a 1 Mala Fe la batida Mata Chancho Cachete Diner Alza Mala Fe Cachete de raqueta Alza Mata Chancho Mala Fe No llega a alzar bien Hay cambio Cachete la batida Mala Fe responde Alza Diner Se quede loco Y hay 2 a 3 2 a 3 Cachete la batida Mala Fe alza Diner Centro largo Cachete de raqueta Alza Mata Chancho Pasa Mala Fe Alza Diner Bomba Pedrito Mala Fe Diner Mata Chancho Alza Cachete Mata Chancho Y sube un punto más El equipo de Pedrito Las partidas en pareja 3 a 3 El segundo 15 Mala Fe Diner Bomba Alza Cachete Centro corto El loco Diner Se la vira el palo De Cachete Se tira Cachete Alza Mata Chancho Bomba Buena bola Hay 4 a 3 Loco Se la vira el palo Ahí de Cachete Hay cambio Sube un punto más El equipo Sube un punto más El equipo de Pedrito Centro corto El loco Llega Cachete Se tira Mata Chancho Llega Diner Mala Fe Pasa la pelota Alza Lefre Cachete Tareja Chemis Sube un punto más El equipo de Pedrito Si de Mala Fe Diner Centro largo Pedrito Cachete Alza El loco Diner Se juega con la N Cambio La vira el palo De Diner Cambio El loco Diner Tira Pedrito Alza Cachete Diner Alza Mala Fe Cachete Ata Chancho Mala Fe Llega Sube un punto más El equipo de Pedrito Sube un punto más Alza Diner Tira al palo De Cachete Cambio Alza Cachete Responde Responde Raquete Loquito Alza Diner No le jugó la pelota Loquito Ahí cambio Mala Fe Alza Diner Pasa la pelota No alcanza Pedrito Cambio Alza Cachete Mala Fe Diner Bomba Alza Cachete Buena bola Cae la pelota Cambio Loquito Alza Diner Bomba Pedrito Alza Cachete El loco Diner Centro Largo Cachete Alza Mala Fe Chancho El loquito De izquierda Alcance El loco Sube un punto más El equipo de Pedrito Alza Diner Juega con la ne Loquito Cambio Loquito Mala Fe Matachancho Cachete Le alza Pasa Pedrito Diner Raqueta Alza Diner Descabezada Llega Matachancho Cachete Diner Alza Mala Fe Le esférico Llega Matachancho Cachete Raqueta Pasa Pedrito Diner Mala Fe Centro Largo Matachancho Cachete Alza Llega el loquito Con derecha Diner Buena bola Subo un punto más El equipo de Loco 6-7 Loco la batida Matachancho Cachete Matachancho Pasa Diner Alza Mala Fe Cachete Raqueta Alza Matachancho Diner Mala Fe Le alza Chemis Cachete Raqueta Alza Mata Chancho El loco pasa Mata Chancho Raqueta Cachete Llega Mala Fe Alza el esférico Diner Se queda el loco Cambio, 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 cambio Así de Mala Fe Diner alza el esférico Centro corto Cachete Mata Chancho Mala Fe Diner alza Cachete Mata Chancho Pasa Pedrito Pasa Pedrito El loquito Alza Diner Mata Chancho Raqueta Alza Cachete Diner con derecha Alza Mala Fe Centro largo Pedrito con derecha Cachete le alza Pasa Pedrito Recibe Diner Alza Mala Fe Con derecha Pedrito Alza Cachete Diner Alza Mala Fe Centro largo El loco Hay cambio El loco Mata Chancho Cachete Mata Chancho Alza Diner Alza Cachete Diner Alza Mala Fe Bomba Pedrito Mata Chancho Pedrito pasa De raqueta Mala Fe Alza Diner Mala bola Sube un punto más El equipo de Pedrito 8-6 Cachete la batida Recibe Loco Diner Centro corto Cerrabala Mata Chancho Cambio Mala Fe La batida Mata Chancho Cachete Alza Juega con la Né Pedrito Alza Diner Cachete la batida Mala Fe recibe Alza Diner Lo busca ahí Del lado de Cachete El servidor Alza Diner Cambio Mala Fe la batida Se queda La Né Cambio Loquito Cachete Mata Chancho Mala Fe Diner El loquito Pedrito con izquierda Alza Cachete Bomba Diner de raqueta Mala Fe Ya Cachete Alza Mata Chancho El loquito Diner Mata Chancho Alza Diga Mala Fe Alza Diner Se queda Loco Se queda Loco Y hay Punto Y 15 Acá 9 a 6 Se pone la partida Cachete la batida Mala Fe recibe Diner alza Centro largo Mata Chancho Cachete Centro corto Jugada con la Né Ahí Gana el segundo 15 Gana el segundo 15 Acá Gana el segundo 15 Pedrito Ya sabe Maricón Ya sabe Y hay abierta Hay abierta Acá en la partida Entre loco Por el Boli Versus Pedrito Gracias a todos Los seguidores De nuestra página De Facebook El Boli Suburio Y los suscriptores De nuestro canal De Youtube Muchas gracias Muchas gracias A todos Un abrazo Para todos Bendiciones Hasta la próxima